Ay, cómo sufro al recordar Que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé Sin darme cuenta de ese amor Que hoy mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr Contigo mi felicidad Cómo quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que en mi alma ya no encuentra alivio Ay, cómo sufro al recordar Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Que en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que en mi alma ya no encuentra alivio Ay, cómo sufro al recordar En tu encadilla al audio La vacuna ya no encuentra al vivir Y la vacuna ya no encuentra al verso Para decirte lo que quisiera Y la vacuna va a poco